Se dice que si pudiéramos medir el aparato circulatorio que tenemos dentro de nuestro cuerpo, este podría medir más de 100.000 kilómetros. Sería dos veces y media la circunferencia terrestre. ¿Sabías que los pulpos y crustáceos al no tener hemoglobina hace que su sangre sea azul? ¿Sabías que los incisivos de los castores son naranjas porque contienen demasiado hierro? De esta manera pueden ser resistentes para poder morder la madera. ¿Sabías que Google Maps para grabar en el desierto utiliza camellos con cámaras 360 para poder tener las tomas en todo el desierto? En el año de 1960 la marca de llantas de Goodyear intentó lanzar unos neumáticos que cuando daban vueltas tenían luces para que pareciera como rápido y furioso, pero obviamente esto causó demasiados accidentes porque las personas se distraían para ver los neumáticos y mejor los retiraron. El tipo más raro de sangre que existe se llama RH nulo y solo una persona cada 170 millones tiene este tipo de sangre. Es decir que en el planeta solamente hay aproximadamente 43 personas con este tipo de sangre. De hecho es tan rara que le dicen la sangre dorada.